Bueno, fuimos convocados por la Coordinadora Latinoamericana, en el cual era una asamblea ordinaria con dos temas muy importantes, que es el Foro Mundial Bananero, que se llevó en República Dominicana, donde daban respuesta de los compradores, exportadores y obviamente los que hacemos en la labor, los obreros. Pero todavía no se queda en que nos puedan mejorar el precio del banano y obviamente mejorar las condiciones de los bananeros. En otros países que son muy difíciles, como Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, aún Costa Rica, Nicaragua, que son muy difíciles, y Guatemala, Honduras, pues, el mantener los únicos sindicatos de la DOL en el sector bananero es aquí en Honduras, es muy diferente. Y el otro es el convenio 184 sobre salud ocupacional, que este convenio solo ha sido aprobado por dos países, en el caso de Latinoamérica, que es Uruguay y Argentina, y esperamos nosotros que Honduras sea uno de los primeros países, el primero en Centroamérica, y que apoya este convenio 184 porque ya se está usando en las empresas de la agricultura. En el caso de la DOL son medidas extremas, desde 1994 que se aprobó la ley y aparece Sesco, en Honduras no tenemos problema en cuanto al uso y manejo de plaguicidas con todas las medidas de seguridad para el trabajador y el medio ambiente. Dimos el informe con Honduras y quedan sorprendidos, y Honduras pudiese ser uno de los países que pudiera aprobar este convenio en la próxima asamblea de la OIT en Ginebra, Suiza. Pero también va a estar el otro foro mundial bananero, donde se va a convocar otra vez a los que compran, a la Walmart, a Oslo, a Carrefour, a nivel mundial que compran esta fruta y el manejo que se le da, para que puedan mejorar el precio del banano. También se van a convocar a las grandes empresas productoras, las transnacionales como la DOL, Chiquita, Del Monte, etc., etc., y productores independientes en el caso del crecimiento de Guatemala. Y estuvo también el sector de la caña de azúcar y el sector de la hoja de ocra, que son los tres aspectos de agricultura que maneja la Coordinadora Latinoamericana. Y también se llevó a cabo la elección del nuevo comité ejecutivo, que es cinco puestos, en el cual Honduras no teníamos ningún puesto y ahora nos honra tener la Secretaría General de la Coordinadora Latinoamericana, que recayó en la compañera Iris Munguía de Citraterco, que es la que maneja el puesto más alto en esta coordinación latinoamericana. ¿De qué sirve o qué no sirve para los hondureños tener ese puesto allá? Bueno, es muy importante por la educación, por las leyes que pueden ayudar y por lo que ha hecho Festagro, Festagro en Honduras, que ha, por ejemplo, denunciado violaciones laborales, son convenios internacionales, lazos internacionales a nivel de Latinoamérica, y los compradores y las empresas para que puedan llevarse a cabo mejora para los trabajadores. Se ha logrado mucho con la Coordinadora, recordemos que el último problema que tuvo Citraterco en contrataciones colectivas, que a veces los ha llevado dos y tres años en poder resolver una contratación colectiva, la última que se hizo de ellos fue de un año, pero fue porque la Coordinadora convocó a Costa Rica, a la chiquita, para que pudiese resolver. Los problemas son muy difíciles del sector bananero, en Ecuador, por ejemplo, perdón, en Perú, el informe que daba Perú, donde le estaban exigiendo al bananero ponerse dos racimos en el lomo y caminar más de medio kilómetro con él, y están las tomas ahí, y eso es muy difícil, y nosotros nos sorprendemos por las violaciones que existen allá. ¿Estamos, como dicen ustedes, podemos decir, adelantados en protección de los derechos de los trabajadores en esta parte de Honduras? Es porque estamos organizados, y aunque allá están organizados, pero existe el problema de que no respetan a los dirigentes sindicales, igual en Costa Rica hay más, soy solidarista en vez de ser sindicalista. Entonces, esos problemas que se dieron, el solidarismo, pues, no entró a Honduras, y los problemas que tenemos con Honduras, más que todos, es por parte del gobierno, en crear leyes para desaparecer el movimiento sindical. Ustedes saben, el sector público prácticamente lo tienen desaparecido, son muchos sindicatos, cambio de nombre, etcétera, etcétera, que está haciendo el gobierno, la ley de seguridad social, que nos viene a afectar a nosotros, porque mientras pagamos más, no tenemos ni siquiera una pastilla. Y a ver si se incide también por parte de Latinoamérica en cuanto al nuevo Código Procesal Laboral que se está gestando en Honduras, que las centrales obreras, por la corrupción del Seguro Social, no meten ni las manos. Nosotros, en el caso de la chiquita y de compañeros del sector del Estado, en Santa Rita, de Citi Amash, que ellos tuvimos que hablar a la coordinadora latinoamericana para denunciar y, por primera vez, yo diría en toda Latinoamérica, porque no sé, a nivel mundial, le quitan a la chiquita la exportación de ciertas fincas bananeras del sector de Santa Rita por violaciones a derechos laborales. La misma certificadora, esta Alliance, Forest Alliance, que es la única certificadora que ha estado en el sector de Banano y que se logró a través de la Cursiva y Festagro en nuestra federación que se le cancelara a estas empresas y se les multara por violaciones a derechos laborales. Nunca se había visto en Latinoamérica un caso... Es un gran precedente. Es un gran precedente a nivel... El informe que se dio, que lo dimos desde el año pasado, ha sido un gran precedente para que nos ayude a los bananeros a resolver problemas que a veces por medio del gobierno no lo podemos resolver. ¿Qué experiencia vieron buena que se puede aplicar en el país? Bueno, primero que el convenio 184 es muy importante, no porque nosotros, en el caso de la DOL, se esté cumpliendo, sino por los otros sectores en la agricultura donde hay medidas de seguridad, donde el uso y manejo de playas debe ser seguro para el trabajador y el medio ambiente, porque después aparecen las enfermedades y aparecen las distorsiones y aparecen las de Magón en otras empresas, porque la agricultura debe de crecer y el apoyo que debe dar el gobierno más que todo es al sector de granos básicos y al sector productivo para que pueda exportar el país y puedan tener fuentes de trabajo los campesinos y obreros en este país. Es muy importante eso. Lo del convenio 184 y lo del Foro Mundial Bananero también es manejar un poco de control sobre los países que están en superproducción, en el caso de Guatemala con el banano y la caña de azúcar, que tiene preocupados a los demás obreros de los diferentes países porque puede dejarnos a nosotros sin fuentes de trabajo, pero las condiciones que tienen esos trabajadores no se acercan, son lejos a como están las condiciones de los bananeros en el caso de Honduras. ¿Cuándo se puede firmar este convenio, este artículo 184? Se está preparando porque a Ginebra, a Ginebra Suiza, en esto de la OIT, se van los tres sectores de cada país. Se va el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno y es muy importante que se reúna el sector obrero con el gobierno para que lleven una definición desde aquí. Lo importante que es este uso y manejo de plaguicidas para los trabajadores o para Honduras en sí, por el medio ambiente, pues para todo mundo debe ser muy importante que estén ahí y eso pues será parte del gobierno. Si el gobierno estaría de acuerdo pues prácticamente seríamos dos a uno, aunque sabemos que la empresa privada de una u otra manera también tiene que estar de acuerdo porque ya se aplica, entonces pudiese ser muy importante, pero eso es porque algunas empresas, quienes presionan son las empresas productoras de ciertos productos que tal vez son prohibidos en otro lado o lo mandan sin medidas de seguridad o los productores los aplican sin ninguna medida, sin ningún control y esto puede afectar tanto al ser humano como a la flora y la fauna. Sí debe de existir conciencia de parte también de los empresarios para que se apruebe. Lo está haciendo Nicaragua que tiene más violaciones de esto y que ya el gobierno por lo menos ya le dio esa apertura y esperamos nosotros que nos den esa apertura aquí en Honduras también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!